Si pagamos un boleto, vamos a desquitar bien este boleto Venga la luz Venga el sabor Ayale, ayale Se llaman las guitarras de Cholula Báilenos sabrosos Cumbia, 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 cumbia Oye en Santa Fruta, Guatapá Oye como dice Yo es contigo, yo con él Dios por delante Y yo detrás de él Dice contigo, contigo, contigo Siempre con la mejor tecnología La tecnología habitual 360 grados a la redonda Los sistemas futuristas Inteligentes Totalmente computarizadas Apocalipsis Apocalipsis Que bonitas luces El ingeniero Yo llegué a los controles Y sonido tornado Mi compadre Y como dice Vuela Piso del río Decesitos El del bantibrones Chachupos Chachupos Apocalipsis 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 Se pago calando Brincando Brincando Calando El centero Viernes Barrio Chemo Queque Activos Muy activos Sonido Se detrás Chachupos Y la próxima Festa Ya lo damos Allí están Parabates Locos Chachupos Chachupos Y se refleja Yo yo escopeta Porque la raza loca Se me respeta Todos los banditos Echernos Toda la raza loca Muy loca Se llevan las guitarras De Choyula Bailan los abrazos ¿Tú qué dices? Hoy es de noche En el cielo 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 Son tan Lito Guantapas Allí están Parabas Las niñas Sonido Baby Allí en Nueva York La señora Esa Su pequeña Marlene Hoy Mañana Y siempre Apocalipsis Oye Como dice Verde la moto Blanca la coja Yo tengo toda la raza loca Apocalipsis Y de locos Escuadrones Se entona Para mi carnal No se encuentra Hasta el gabán Lo dice Ese chucho Juana Lo chaparro El calvo Él se casó Del bolleco Él se chiquis Toda la raza loca Se acerda Con saula Apocalipsas Apocalipsis Las guitarras De Chorlina Dice Somos y seramos Plaza loca Esos ocho Guadalapochos Calvo Esa potra Niños arcoiris Chalantier Los barrios Chalantier Su pequeño Daniel Hoy bailando Y jalando Jalando Y bailando Si señor Y se roja Mi sangre Bolero Mi color Tirando Escuadrones Chacicos Locos Razan loca De corazón Se atentan Se bigar Tapastra Hoy bailando Y siempre Apocalipsis Esto va a bailar Rico 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 Suena los amores, suena los amores, aquí está para Juanito Vix, toda la Pachovania, Nueva York, México, y si Dios nos cuida, la Virgen los protege, niños locos hasta que la Virgen los deje, se toquita la lleva, el Señor se guarda chiqui, calvo, muy calvo, el cebollazo, la chapada cantar, todos los que están chupando y bailando, rachan locas con un apocalipsazo. Y seis de saludo para todo el estado técnico, de Bicopón, el sonido medio, toda la organización, toda la banda sindicalo, ahí está para los haciéndose medio, ese chaparro patente les toca, el bicho, el sencillo, ahora sí vamos a chupar mucho, el Señor, mi compañero, el chapu, ese carrito, con el sello y la firma que nos han exigido. Apocalipsis Y se lo paso, lo paso, pero me hace un saludo, a Ubix, apocalipsazo, ahí están los tremendos hitos clases, toda la raza loca. Apocalipsis 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 El se chalo, el se va a matar más, Pikachu, balón, el chardín, barrio, se duca en los ruedas, se va a la cumbia.